¿Por qué fallas si nunca me fallaste? Si nunca solo me dejaste Cuando me caí me levantaste Las esperanzas las mataste y no sé cómo Y pedirte perdón Si te lastimas tu corazón Siempre tuviste la razón Soy tu peor error Te la causé tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error La causa de tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error Ayer a tu amiga le pregunté por ti Me dijo que ya tú no estás pa' mí Que es muy difícil que digas que sí ¿Por qué te enteraste que otra yo le di? Hay par de panas bebesitas que tiran más Ya tú sabes que eso no es mal porque yo está en pa' mí Si tú quieres pues sigue por ahí Que si te veo yo voy a ser como si no te vi Ahora solo me quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice cabeza yo me pierdo Soy tu peor error La causa de tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error La causa de tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error Lo que tú quieres que te llores Que a tu casa te lleves flores Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor Tú dices que yo siempre hago que te empeores Pero tampoco te hacen nada porque mejoras Si tú quieres no te llamo hasta que sanes los dolores Más adelante vive antes con vecinos más mejoras Ahora solo me quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice cabeza yo me pierdo Soy tu peor error La causa de tu dolor La causa de tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a dónde voy tú me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Baby yo te bote, te bote, te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saqué Yo te saqué, baby yo te bote Baby yo te bote, y desde que te llegues a botar Las gatas son de tres en tres, si tú quieres preguntar Si no me crees, que ya no tengo estrés Pa' completar la afilación express Tuviste como el mundo se te fue al revés Yo con ella en RD Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste, mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero posteo a media cancha baby como rondo Yo a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Mueve yo te bote, te di banda y te suelte Pa' que sepa Pa'l carajo te mandé Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Pa'l carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Esto es de la magia Yo te di confianza y me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento cabrón porque no estás aquí Y así como viniste tú te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Te solté Y el destino quiero saber De mi vida te saqué Te doy Te doy Y el destino quiero saber Yo te boté ¡Sus la mové! ¡Casper! ¡Nio! ¡Nio! ¡Nosotros somos los maicos, bebé! ¡Tú me atendiendo lo que te estamos queriendo decir! ¡Nio! 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 ¡Flow la movie! ¡Digas G4 Live, mané! ¡Nio! ¡Ya me cansé! ¡John Martino! ¡John Martino! ¡Bain! ¡Nio! 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 Me gusta así natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, patilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú mi life Espero que entienda El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Uh-la-la-la, uh-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa-pa Uh-la-la-la, uh-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa-pa Que bien me modelas lo que compran en el mall Pil canelita sin usar bronceador Parten mojitos y se pasan alcohol Ay, es que me da alcohol Crecimos en Medallo y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Y morena, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amiga pues tráela Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe, papi, guancho, no falla Morena, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amiga pues tráela Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe, papi, guancho, no falla Oh, la, 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 la robo-po-po-po-po Oh, la, 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 robo-po-po-po Mirando el reloj Sé que te busco al ator Pero me desespero Porque es pena la verte, no puedo Ayer soñé con tus besos En tu cama cae preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Es que estarás tú la vez Lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidiciado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Estarás tú la vez Lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocadas ¿Qué tal si fue Ibiza? Nos vamos a escapar Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Para ver tu girl, que te vayas never Yo tengo a la altura, rompiste todos los levels Yo te llevo a coger el sol, saluroso el weather Iba reíndo un poco de fruta y pepper Contigo no quiero una noche, quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchulé y si supiera Besito a los domingos, yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste y yo me volví hasta gringo I love you forever, my lupa Yo soy tuyo y siquiera me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo hoy al cielo Cuando siento sus besos La miro, ella me baila Bailándome el asterico Todo nos mira raro, ella y yo nos entendemos I love you too strong, dice, me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Canganlons conmigo no estarás sola Tylenol, ella y me enamora Jaja Baby juanny Maluma bebé baby Yeah, yeah No, not my Hit this music Don't feel me ah Down, yeah This is a love yah Ma, ma, mai mu kints Tuえる de David C IC La su upgrade at AQi VF Mneto Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sorreír Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo coge esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Que siempre quiero verte con la cuatro mano de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia, te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica, se viste toda de negro gótica Una diabla mujer y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coelina y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Por mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos No falla que cuando te desnude me quede mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te daté a menudo Me encanta cuando te desahogas Encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Cómo me miras cuando te desahogas Me encanta esa nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juzgar Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Hear this music Real hasta la muerte, baby Dime, 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 dime Dime, 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 dime Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Yo tengo una gata Que fuma y se arrebata Y la gata abajo como pa' los tiempos guata Se hace la fina pero una sata Y ella me pilló con la culata Ese culo está bien en el maril Yo te lo voy a un deal En dirección en un solo carril Yo no voy a parar yo voy a seguir La perco con los refer Tú sabes que ese culo ama que él De eso abajo te lo voy a romper Soy un simple hombre que le gusta a la mujer Si pillo la tuya también se lo voy a meter Y después que yo le meto Obligo que le voy pa' meter Se besa con su amiga pero no es pa' estar Debe ya que ver que se trata Una miradita que delata Debe ya que eres que me mata Se besa con su amiga pero no es pa' estar Debe ya que es lo que se trata Una miradita que delata Debe ya que eres que me mata No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse sata No le gusta bajarse la amiga que apia por ella Si la pone a fumar yo se que de una te la lleva No le gusta la cara que le gusta el crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacer mexique Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un creque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le role y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le role y lo prenda Le gusta levantarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Está bien rica y me dijo que se enúa Si yo prendo Es que ella no dice que le estoy metiendo Me envía polvo a hacer la ubicación De camino pa' romperme he hecho una endo 602 los polvos son de doendo Cansada de la rutina el trabajo la aborrecio Yo llego y prendo Y siempre nos ponemos contentos Aprovechamos el tiempo Y si ella es la difícil se está haciendo Y enrola lo y dale saliva Y prende la sativa Y después de darse dos cachas Se le cae la defensiva La bella queda arriba Con la polvo vamos a echar Y así todo comenzó Ella se presentó Me buscó la vuelta Con fea saco yo Una maña ya sacó Me pidió de favor Que lo preparara Y así fue que se dio Con la nota zumba Le paso el light En la oscuridad Lume el camuflaje La cherry alumbra Y lo que se ve Cómo te la vives En el baile Ella no cambia el control Así consigue lo que quiere Veo que todos se mueren Por tener esta conversación Pero yo tengo el placer Porque a mí es que prefiere Y solo llena de envidia Porque conmigo se ve mejor Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Ahora sí, el de la economía Vino Records Carbon, Carbon Music Chico Leone Hoy yo compro una seta pa' fumar En ti no paro de pensar Es que no te quiero olvidar Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo Pero eso es si tú quieres Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Vivimos Floquilero pero estamos late Tú has visto los cheques de 36 Yo te voy a dar un par de días de break Pa' que vire conmigo y te coma el estate Ya no estamos HD ahora estamos Blu-ray Fumando high dentro de un X6 Echando un Poképrime Mami evita el delay Yo amanezco el condado con otra Comiendo frutita y panque Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale vuelve a casa y recoger reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti ya no soy pistolero Por culpa es tu orgullo que mereces Pero si quieres regresa bebé Sabe que yo te espero Si tú quieres Tú eres pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Tú eres pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Porque no te voy a negar Que me hace mucha falta Te sigo esperando Pero tú te tardas Rezó un padre nuestro Yo no me la guarda Si yo fuera otro deseo Con rayos Te parto y en baja Te pusiste en alta Diciendo a todo el mundo Que te tengo harta Voy a romper tus fotos Recuerdo ubicarte Y me voy pa' la calle Si tú quieres Pues brinquizar Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle Me muero Dale vuelve a casa Y recoge reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti Ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo Es que me desespero Si quieres regresa bebé Sabes que yo te espero Reagy for life, man Hoy yo compro una seta Pa' fumar Argentino Paro y pensar Es que no te quiero olvidar No te entiendo Lo que te estamos queriendo hacer Desde que tú no estás Me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo placer Pero si tú quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Nada por que lo supere Babe Tare Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo decir Esta es la verdadera vuelta Babe Ahora dime yo, Martino Esta es la segunda temporada Oíste, babe Swazzy Sinfónico Janjo C-I-G for life, man Tres Tres Ratatató Ahora dime los Javis Vamos a bajar La verdadera vuelta, iso, babe Fácil Fácil Eh Eh Pa' que se, bue Hombre Hey Si tú quieres ira pa' atrás No voy a ira Y si no Pues no viena Dice que no le falta nada Esta crecía tiene todo lo que soñó No tiene hora de llegada A la nena buena ella le dijo adiós Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide sexo y lo mismo quiero yo Tato Gucci, ey, a ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipi pa los mochi y sushi, ey Me salió medio a bichar la tipa Pero lo me derita así que Tato Gucci, ey Como el fader yo le digo cuchi cuchi, ey, ey Tiene una amiga media buchi, ey Así que si Patrizón se activa más na se diga, ey Veo Ceci por el nacha con el filtro de perra Quien se viene primero a la cama tenemos guerra Y el padre dispensario lo condona en la cartera Tato Gucci, Tato Orche, Tato Besa, Tato Ferra La amiga seguro también se apunta Sin echarme pel que yo la rompo las dos juntas Que si soy un bellaco ya lo vi que pregunta Un hijo de puta siempre se lo cambio de ruta Y no fantasmean pa' llegar Le mientras prendo tienen que besar Se vivo así tuve que acostumbrar Me gustan las dos en cuatro porque la tienen rosita como el Tucci Aún hay el asunto con la Gucci Me gusta verla brincar, la sabana apretarla Adentro no la voy a echar, no te vayas a equivocar Nunca usted Que clave noche me espera Un poquito de hookah te marea Va a sacar los chavos y se me caen los condones en la cartera Tranquila si quieren los dedos y vamos a capela Eh, good morning, hello Esa experiencia de trabajo puso blow Tres de la mañana en la disco, oh Que brinca el booty al ritmo del dembow Están prendiendo otro y yo arrebatao No sé cómo es que la mala no me hagao Ella se me pega y se mueve de lao, al lao, al lao Piensan que yo estoy quitado, pero están equivocados Eh, mi cuchi cuchi, le gusta el red de sabana cuchi Que la meta pa' dentro de la duchi Se tira pa'l trizo, contra la para aunque rompa el trizo Dicen que soy el mejor, aunque ya tengo 20, si son 23 Quiere que la graje pero con la red Que apague las luces y prenda las leds Yo le metí y grita, fuma aquí y solamente pipa Y le doy cuando quiera, no saco cita Porque está todo guchito bien Mami, va dentro de la discoteca, metimos la herramienta El que me venga a hablar, que me hable bien El que me decotó, Rafa, si se puede llevar cien Y está todo guchi, ey A ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipa y pa' los mochisuchi, ey Me salió medio a bichar la tipa Pero lo me herita, así que está todo guchi, ey Como el fagel yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga mayabuchi Así casi punto y son se activa Más no se diga Más no se diga Si ya se pueden juntar Se queda apuntar Sin preguntar Me voy a prestar Y después que me venga voy a bichar Y si me llama Slay a rechazar El clon Te estoy hablando de Cora 35,000 por party Solo canto media hora Mucho Gucci, mucho Gucci, mucho Fendi También yo soy un loco, pero me atoras tremendo Olay Pégate y te voy a morder la Bambi Deja el novio tuyo que tiene el Mercedes Ojo, de Río Rondo Dime, Barrel Este es el Belagero Hecho por Leona Yo un caute Paute Caute Caute Yeah Rafa, papón Preciado, baby Con puchuela Paute 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 Yo soy Paute Wilfred Y un saludito al que me hace la pinta Yo mismo Take cover Y su piccolo Cómo suena, po Dímelo, dímelo ya Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira y dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu niña a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu niña a mí me encanta verte ir Te rías rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste loco de este chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falle Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro mano de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica Se viste toda de negro gótica Una diablo es mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo codeína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Baby, te besita odio cuando tú te vas Y ya está ahí conmigo tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo Y ya está ahí conmigo tú te vas 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 Yo le iba a grabar, pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70k, tiene que beberte mamito de chinaca, si tu mujer se pasa conmigo la vamos a ca, por este loco es la mujer y botan más agua que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, yo mandé pa' el trito, redentorle una guagua, caca, caca, cada vez que freno, demasiado piquete manín, se me fue los frenos. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Llama Gil, 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 no te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir, llama Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. En 4K que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro, ese novio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto, oh, che, el dinero no falte, bebé, tú no ves que yo la tengo en play como es, si tú quieres cuartos lléname, mué, pégate pa' la pared que quiero verte como es. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirles, una bella casa, el novio se me pega, aparte en una calle abajo con la amiga, y las puse en 8K, como no me llegan pues me tiran, igual que la mujer tuya que también me tira, ese tigre se ve de mentira, yo facturo más que tú y eso sí no es mentira, si no es de TV que nos llamen, si no tiene una mansión como ella que nos llamen, si tienen deuda que nos llamen, si tienen deuda que nos llamen. Si no tienen carro con motor atrás, tampoco llame, frótame la lámpara y pídeme un deseo, no soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de cero y te lo cumplo, tú sabes que el problema no es dinero, pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. La nada me podras hablar en 4K. Y los работает, juntos los tenemos pasos para hablar con la Billy Radio, el större pause en 4K. Iscribete sentiment of the sound of the sound of the sound. Tell us what were the sound of 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 the sound. Siéntate y no sé cómo, y pedirte perdón, se te lastima en tu corazón, siempre tuviste la razón, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, ay, el a tu amiga le pregunté por ti, me dijo que ya tú no estás pa' mí, que es muy difícil que digas que sí, porque te enteraste que otra yo le dé, hay par de panas, bebé, cita que tiran más, eh, ya tú sabes que son dos más porque ya están pa' mí, si tú quieres pues sigue por ahí, que si te veo yo voy a ser como si no te vi, ahora solo me quedan los recuerdos y me pongo triste cuando yo me acuerdo, cuando los labios te muerdo y adentro yo te lo disuelvo, contigo mami es que me envuelvo, contigo es que me desenvuelvo, y de cabeza yo me pierdo, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, que lo que tú quieres es que te llores, que a tu casa te lleves flores, que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores, aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor, eh, tú dices que yo siempre hago que te empeores, pero tampoco te hacen después que mejoras, si tú quieres no te llamo hasta que sanen los dolores, más adelante vive antes con vecinos a mejorar, ahora solo me quedan los recuerdos, y me pongo triste cuando yo me acuerdo, cuando los labios te muerdo, y adentro yo te lo disuelvo, contigo mami es que me envuelvo, contigo es que me desenvuelvo, y de cabeza yo me pierdo, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, regresa por favor, eh, soy tu peor error, reagí for life, manita, Ya estás el disco Y te rías rondo Paso Paso Oye, you my loba Pa' que te enamores La verdadera ha vuelto, oíste, baby Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora para ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despluga Y ahora a lo puro y sin disimulo Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te rías rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá En Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile al noviecito a tu hijo Que la del de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándota Y a donde voy Tú me acuerdas de ti Después de todo Yo Ya me cansé Baby Yo te boté Y te boté Te di banda Y te solté Yo te solté Pa'l carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida Yo te saqué Yo te saqué Yo te saqué Ya yo te boté Baby yo te boté Y desde que te hice a botar Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar Si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son express Tú viste como el mundo Se te fue al revés Y yo con ella en el revés Que me enamoré El día que la probé Ya yo no creo que volviste Mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado Yo me pongo el condón Pero posteo a media cancha Baby como rondo Y a ti te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo La herida se cura Es que en verdad Que tú no estás a la altura Te lo juro por Dios Que por Dios no se jura Yo te boté Te di banda y te suelte Pa' que sepa Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Pa'l carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar No te lo voy a negar Que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda Y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Y de ti no quiero saber Y de mi vida te boté De mi vida te sacó Y de ti no quiero saber Yo te boté Yo te lo voy a negar Caspel Nio Nosotros somos los maicos, bebé Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo decir Mira, dímelo, Caspel Nio Flow La Movie D.I.G. for life, man John Martino John Martino Bang El adime cronismo magical Los de la maia Esta es la verdadera vuelta Ahorita, baby El indica y ello El indica chori compli Pa' que sepa Es verdad, hijo de puta de las voces Suasi Rata, tata Rata, tata Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Yo tengo una gata Que fuma y se arrebata Y le hasta abajo como pa' los tiempos El guata Se hace la fina Pero una sata Ey Y ella me pide que la culata Ese culo ta' bien en maril Yo te lo voy a hundir En dirección en un solo carril Yo no voy a parar Yo voy a seguir La parco con los river Tú sabes que ese culo a maquil De eso abajo que lo voy a romper Soy un simple hombre que le gusta a la mujer Si pillo la tuya también se lo voy a meter Y después que yo le meto Obligo que le vuelva a meter Se besa con su amiga pero no es pa' estar Debe ya que ve que se trata Una miradita que delata Debe ya que eres que me mata Se besa con su amiga pero no es pa' estar Debe ya que ve que se trata Debe ya que no es pa' estar 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 No le gusta fumar y quemar de la mata Y arrebatarse pa' ponerse a sata No le gusta bajarse la amiga capia por ella Si la pone a fumar yo sé que de una te la lleva No le gusta la jaraca le gusta crepe Si me ve quemando quiere que yo le docepe Se pone fresca y le da con hacer mexique Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un cueque Yo lo que quiero es una gata Para darle guata uva uva guata Que se arrebate y que se ponga bellaca Para darle guata uva uva guata Me dice que ella fuma Me pide que le role y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le role y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Está bien rica y me dijo que ese nudo Así yo prendo Es que ella no dice que le estoy metiendo Me envía por whatsapp la ubicación De camino pa' romperme eche una endo 6-0-2 los polvos son de 2 en 2 Cansada de la rutina el trabajo la aborrecio Yo llego y prendo Y siempre nos ponemos contentos Aprovechamos el tiempo Y si ella la difícil se está haciendo Y enrolaloida le saliva Y prende la sativa Y después de darse dos cachas Se le cae la defensiva La bella que era arriba Con un pal de polvo vamos a echar Y así todo comenzó Ella se presentó Me buscó la vuelta Con fea sacó yo Una mañana ella sacó Me pidió de favor Que lo preparara Y así fue que se dio Pa' pa' con que la nota zumba Le pasó el light En la oscuridad el lume Es camuflaje La cherry alumbra Y lo que se ve Como te la vives En el baile Ella nunca tiene el control Así consigue lo que quiere Veo que todos se mueren Por tener esta conversación Pero yo tengo el placer Porque a mi es que prefiere Y solo llena de envidia Porque conmigo se ve mejor Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que lo enrole y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Ayayay, ayayayayayayayay Forra Edi-ga кл'echo Ahora si el l'hérez de colombina vino records Garvinетаque Y wow, baby. Carbon, Fiber Music. DJ Carlione. Yung. Hoy yo compro una seta pa' fumar. En ti no paro y pensar. Es que no te quiero olvidar. No te entiendo lo que te estamos queriendo hacer. Desde que tú no estás me va muy mal. Solo quiero que regreses. Que sin ti no puedo. Pero eso es si tú quieres. Tú irás pa' atrás si tú me quieres. Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere pa' que lo supere. Tú irás pa' atrás si tú me quieres. Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere. Después que lo supere. Vivimos floquileros pero estamos late. Tú has visto los cheques. Esto es de 36. Yo te voy a dar un par de días de break. Pa' que vire conmigo y te coma la estate. Ya no estamos chévere. Ahora estamos Blu-ray. Fumando high dentro de un X-A. Echando porque prima me evita el delay. Yo amanezco en condado con otra. Comiendo frutita y pancake. Yo sé que tú me quieres. Yo también te quiero. Si algo te pasa en la calle me muero. Dale vuelve a casa y recoger reguero. Y pichea los cueros. Porque gracias a ti ya no soy pistolero. Por culpa tu orgullo es que me desespero. Si quieres regresa bebé. Sabe que yo te espero. Si tú quieres. Tú eres pa' atrás si tú me quieres. Pero si tú no quieres a mí me sobran las mueras. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere. Pa' que lo supere. Tú eres pa' atrás si tú me quieres. Pero si tú no quieres a mí me sobran las mueras. Recuerda que de amor nadie se muere. Nadie se muere. Porque no te voy a negar que me hace mucha falta. Te sigo esperando pero tú te tardas razón. Padre nuestro y un ángel aguarda. Si yo fuera otro deseo que un rayo. Te parto y en baja te pusiste en alta. Diciendo a todo el mundo que te tengo harta. Voy a romper tus fotos. Recuerdo ubicarte y me voy pa' la calle. Si tú quieres pues brinque y salta. Yo sé que tú me quieres. Yo también te quiero. Si algo te pasa en la calle me muero. Dale vuelve a casa y recoge reguero. Y pichea los cueros. Porque gracias a ti ya no soy pistolero. Por culpa tu orgullo es que me desespero. Si quieres regresa bebé. Sabes que yo te espero. No. 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 Si le prendas tú mi life Espero que entiendas Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Uh-la-la-la, uh-la-la-la Rapa-pa-pa-pa-pa Uh-la-la-la, uh-la-la-la Rapa-pa-pa-pa-pa Que bien me modelas lo que compras en el mall Peel canelitas sin usar bronceador Par de mojitos y se pasan alcohol Ay, es que me da alcohol Recemos en Medalla y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Morena, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amigos, pues tráela Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe, papi, guancho, no falla Morena, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amigos, pues tráela Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabe, papi, guancho, no falla Mirando el reloj Sé que te busco a la to' Pero me desespero Porque esperar a verte no puedo Ayer soñé con tus besos En tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidiciado Tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados Y hasta el super Ibiza nos vamos a escapar Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y paso las horas Conmigo no estarás sola Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y paso las horas Conmigo no estarás sola Para ver tu girl que te vayan de ver Yo tengo a la madura rompiste todos los level Yo te llevo a coger sol caluroso el weather Y pa' reírme un poco de fruta y pepe Contigo no quiero una noche quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchule y si supiera besito a los domingos Yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste y yo me vuelve hasta gringo Love you forever my loba Yo soy tuyo y siquiera me roba Su mirada el camino correcto Corriendo voy al cielo Cuando siento sus besos La miro ella me baila Bailándome el astérico Todos nos miran raro Ella y yo nos entendemos Al ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y paso las horas Conmigo no estarás sola Es que blow a la wie Papa y Juancho Maluma pbS Yeah, yeah No, no, no Hit this music No, no, no Down it Dicelo ya Ma, 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 Kins Tu verde de David Dancy El super ya está aquí V.S. Veneto